La placa de plata, me espera en casa No es la de oro, pero la reemplaza Aloha a todos, yo soy This is Brian Y esto es el canal de la oveja blanca ¡Dios Brian! ¡Calmémonos! ¡Calmémonos! ¡Muchachos! ¿Ahí vienen qué? Bueno, ustedes ya saben, el título lo dice Bueno, sí, se ya leen el título ¡No mames! Finalmente después, o sea, duplicamos los 100.000 suscriptores Se supone que esto, esta hermosa placa nos la dan a los 100.000 suscriptores Y ya vamos para los 200.000, o mejor dicho, ya somos 200.000 Y apenas me la mandan O sea, tuve que duplicarlo para que me la pudieran mandar ¡Exijo dos placas de plata! Demela, demela, ¿no? Bueno, entonces ya no aguanto más O sea, estoy muy emocionado porque la verdad no me lo he esperado O sea, YouTube cuando me iba a pagar Llegó y dijo Te mando el código para que reclames tu dinero De dos a cuatro semanas Y yo ¡No mames! Me va a llegar en un mes Y ahí vienen que Me llegó a los cuatro meses No, 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 no A los cuatro meses me tocó volver a pedirlo Y me llegó como al año No, está bien, estoy exagerando Pero me llegó como a los ocho meses Entonces yo dije No, esta placa me decía lo mismo Te llega de dos a cuatro semanas Otra que me va a llegar los cuatro u ocho meses Otro cien mil suscriptores Y nada Que tengo la placa Pero no es cierto Me golpeé de verdad Yo iba a golpear con esto Me golpeé con la silla Eso no para mi felicidad Aquí tengo a mi hermana con una prima Y están esperando a que ahora la placa Y se rieron porque me golpeé Eso es mi malvado Así que bueno, bueno Ya, ya, ya Y vamos a abrir Vamos a abrirla Vamos a abrirla Miren esto Mira Ah, no, no, no No pueden ver eso Porque ahí tienen datos de mi casa Y datos míos Entonces ¡Ah, pillines! Luego me los encuentro espiándolos afuera de mi casa ¡Ah! Pero muchachos Esto prácticamente Es que Esperen, esperen Ahorita, ahorita les hablo Como un verga Tengo un cuchillo Ok, sacamos esto Para que no lo vean Oh, miren nada más Por aquí lo que hice ¡Youtube! Yo lo voy a abrir aquí Porque obviamente aquí Siguen habiendo datos míos Así que Ni modo Pero no le he dañado ¡Sí! ¡Ay! Sigue pegado por acá arriba Verga Verga ¿Dónde más está pe... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Muchachos! ¡Preparating! ¡Ah! ¡Abrío! ¡Abrío! ¿Dónde vamos a abrir? ¿What the fuck? ¿Pero esto cuántas cintas tiene? ¡No! ¡Yo ya quiero verla! ¡Ahora sí! ¡Hijo de madre que me cae en la mano! ¡Estoy loquísima! ¿Cómo me ocurre hacer eso? Lo tiré en el aire apenas lo sentí en mi mano y yo dije ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala! ¡Idea! ¡Idea! ¡Esto cuánto envoltorio tiene! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡No me ganó! ¡Mame la pinche placa de plata! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Esto me va a chocar el dedo! ¡La pinche placa de plata! ¿Dónde me haces? A ver... ¿Cómo hago paqueta? ¡Pinche cosa! ¡Ay! ¡Hijo de madre! A ver... Alcanzaste un hito de suscriptores. Felicitaciones. Nos complace ser participes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por Rick. No lo sé, Rick. ¡Ah! ¡Es broma! Muchas gracias, Rick. Muchas gracias. ¡Ay, mejor! ¿A dónde está la droga? Acabas de alcanzar un hito... Es la carta. Un hito. Muy pocos creadores de YouTube alcanzan tu canal o tuvo la sorprendencia de 100.000 suscriptores. ¿Se entendieron? Si no, I'm sorry. No les voy a volver a explicar. Ni leer. Bueno, realmente sería leer. Todo esto es debido a que eres el maestro de reacciones. ¡Ah! No mames. Es que saben lo que hago y todo. Aunque tus videos sean de 10 minutos, siempre lo son por una razón. Y es que le metes la comedia. Algo que no muchos canales llegan a tener. Gracias. Que bien que entiendan eso. Que bien que entiendan que los 10 minutos, aparte de que me ayuda a mí, también es algo para que sea diferente a todos los demás canales de reacciones. Que solamente es play y reaccionan. Que bien, que bien. Además de que por lo guapo que sos, mucha gente se suscribió. Todos te envidian. Ya lo sé. Si ustedes se creen que eso en serio dice aquí, están jodidos. Si la quieren leer, vean. Ahí se las dejo. Esperen. Ahí se las dejo, vean. Coloquenle pause. Listo. Ya la pueden leer. Miren por acá. Esperen. Enfoque. La luz mía no deja. Espere. Sombra. Ahí dice. This is Brian. Vean. This is Brian por los 100 mis suscriptores. Finalmente el mío. Finalmente. Es más. Lo voy a colgar de una vez. ¿Dónde? Verga lo colgo. Hola, chico. ¡A la verga! Lo voy a colgar ahí. Uy, qué bonito. Es como un espejo. Vergas. Vean eso. Incluso ahí pueden ver la cámara. Pueden ver a la niña que está viendo esto con mi hermana. Es que la niña es mi prima. Oh, my fucking God. Se ve más hermoso sin el paquete. Verga. No mames. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ahora sí vamos a poner. Ay, esto es de dos huecos. Pero me trata tampoco. ¡Wow! Le voy a colocar otro ojocito para que se cuelgue. Jaimiku, después te busco un lugar. De acuerdo, chico. Muchachos, vean. Esto es gracias a ustedes. Dios mío, sin ustedes no podría. Más que todo, las personas que me siguen desde el comienzo. Porque, o sea, en total somos los cientos mil. Pero ¿cuántos mil ven mis videos? No. De milagro llegamos a los cien mil. Así que esas personas que hacen parte de los que ven mis videos. Cualquier video, lo que sea, que suba. Esa gente de la que me le agradezco esto. Vean, esto es por ustedes. Esto lo hice rápido para poderla destapar y todo eso. Lo hice rápido para poderla ver, que ustedes la vean. Y de ahí en adelante vean los videos con ella. Pero el especial especial lo voy a hacer. Y por eso quise hacer esto primero. Lo voy a hacer con ustedes. ¿Cómo que con ustedes? Brian, explícame. Ya llevo 11 minutos grabando, verga. No mames. Brian, explícame. Muy fácil. Voy a hacer un día, el cual no lo tengo definido. Pero va a ser este mes para poder subir el video. Así que estén muy atentos. Un día voy a hacer unas llamadas por Omegle. O bueno, como lo quieran llamar, que son chat, videollamadas. Con suscriptores. Lo cual, para que ustedes puedan estar en ese momento y verme a mí. Yo voy a publicar un código para que ese código ustedes lo ingresen a Omegle. Y ya ahí significa que ustedes son los que van a estar rondando con ese código. Y yo voy a estar buscando a la gente que busque ese código. No sé si me hago entender. Si no, busquen bien en internet cómo es que funciona eso. Porque lo que voy a hacer es hablar con ustedes, sorprenderlos a ustedes, como los quieran decir, en Omegle. Para que charlemos y me digan qué tanto me apoyan o qué tanto me odian o si se quieren casa conmigo. No lo sé. I don't know. Dígame lo que quiera. El punto es que nos veamos ese día. Así que atentos, síganme en mi Instagram, ya que ya estaré dando el código. Y también atentos al canal, estén muy atentos. Que voy a subir justo el día que vaya a hacer eso, voy a subir un video donde esté el código. Ese video nada más va a estar disponible hasta que termine de hacer eso. Así que bueno, muchachos. Muchas gracias a todos ustedes. Finalmente tengo esta hermosa placa. Muchas gracias. Yo finalmente los dejo. Yo soy This is Brian. Y nos vemos en el próximo video. O en la videollamada. Así que estén muy atentos si quieren hablar conmigo. Y si te vayas, nos vemos en el próximo video. Aloha a todos. Muchas gracias, de verdad. Como aplaudela. Como aplaudela. ¡Aplaudela! ¡Ay, si no aplauden! ¡Peroza! ¡Y hoy en día nos vemos en el próximo video! Ahora sí. ¡Aloha a todos! This is Brian, ese soy yo. Ya viste un pedazo de mi show. ¿Y qué tal te pareció? Suscríbete si lo aprecio. This is Brian, ese soy yo. Ya viste un pedazo de mi show. Dale like si te gustó. Y comparte si te encantó. This is Brian.